Estos pequeños de 11 y 12 años hacen parte de la Escuela de Fútbol Real Barcelona. Lunes, martes y miércoles de 6 a 8 de la noche entrenan en la Polideportiva del Barrio La Planada del Cerro para convertirse en las futuras figuras del fútbol profesional colombiano. Primero porque me gusta ser igualito a James, que juega mucho, es zurdo, toca. Siempre cuando estoy durmiendo siempre sueño que estoy en una cancha, en un estadio y cuando ya uno mete un gol, uno siempre ya suelta la sonrisa y vuelve a traer al campo de juego. Los niños llevan varios meses de trayectoria y aunque los entrenamientos son exigentes, insisten en darlo todo en el campo y así seguir creciendo como deportistas. Muy bueno porque yo ya conocí a amigos de acá, ya prácticamente todos los que están acá ya los conozco. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que te ha parecido más difícil de entrenar? Pues lo más difícil del entrenamiento es cogerlo físico porque todo va a correr mucho, lo de los conos, lo del cistado y todo. Mañana miércoles estos pequeños tendrán un fogueo con los futbolistas de la escuela Oro Negro. Para mí Oro Negro siempre ha sido un rival muy difícil y entonces nunca le hemos podido ganar. Lo que venimos a hacer en las noches es cogerlo físico y los miércoles hacemos patidas para ver qué fue lo que aprendimos en lunes y martes. Los entrenamientos también les permiten a estos pequeños futbolistas en formación tener un mejor nivel para enfrentar los Juegos Municipales. Gracias. 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 Gracias.